El equipo de la temporada ha llegado De ahí me tocó David Costa, Rafa Mujica, Incapié, Terland, Rafinha y Weber ¿Quién me gustaría? Bueno, Bruno, Modric, Doku, Lufthicic, Kudus, Romero, Zain Visek me parece bueno Klaus siempre me llamó la atención Su cartas en FIFA siempre fueron muy cheras Gracias 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 Buen día, día, buen día mi vida Mayno Creo que un jugador de bronce nunca tuvo tanto hype en toda una temporada entera de FIFA como Mayno Sin dudas Gracias 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 ¿Cómo vas? Bien Sacamos, por suerte, bastantes dots ¿Para ser el primer día? Gracias Me guardé ya 145 sobres, amigo, si no saco uno me figueve un tiro peinado por un elefante no usaste la técnica bronce no, no, todavía no todavía no, quiero cuando salgan los top de la liga premio ahí si le metemos todos estos sobrecitos que estamos sacando de bronce sabéis que era moneda de 10 centavos para ese mismo sobre 10 monedas uy que lindo diseño que sobre por favor con esa técnica casi siempre salen cosas buenas vos sabés que las pocas veces que lo usé siempre me salieron cosas buenísimas tenés razón siempre asashi mi gente está bien baby eso es lo que importa hueva vos todo tranquilo en la semana amigo Hernández el del Milán su evolución y no sé cómo porque tiene 105 de ritmo XD no si tranquilo como que se llama loquito este el Lucas Lucas Hernández o no lateral izquierdo ¿y no? ¿por qué antes fue en el trabajo bien? ningún viejo boludo o nada de eso no sé qué lógica tiene pero bueno no, puede ser algún bu viste que debía ir siempre algún bug mete es un desastre no, ninguno PPR suerte jajaja bueno por favor amigo tú chica ¿todo bien? está seco todavía está todo muy seco por ahora no hay pique machis machis sí hoy fuimos a comer unos panchos a monte grande y ahora vamos a ir al MAC para darnos un gustito jaja oh oh muy bien está muy bueno el MAC te puedes aprovechar si tienes la app el helado hay dos por uno a veces o cincuenta por ciento que es cuento súper recomendable si descargaste la aplicación viste eso sí la aplicación del MAC y ojos quedas como un duque aparte ese zambrota no es tan bueno como parece vos sabés que a mí no me gustó nada bueno tenía esto sin reclamar qué grudo a mí no me gustó nada amigo no sé lo sentía muy lento no sé muy raro pero bueno qué sé yo ahí llegó la cantante es lentazo igual sí es lento es lento verdad mirá que me tocó papá rapiña rapiña hola cantante hola vamos a ver si nos traes orden con bien ahí con los sobres vamos a ver si nos traes orden vamos a ver si nos traes orden yo no me duele no no y no te aprieta no mira tú mi piel y mucho mierda 10 mil bueno, claro se entiende, señora me descarga el FIFA móvil de INS hay algo que acá no y es que puede subirles la media a los jugadores comprando muchos del mismo y de subir en serio, eso estaría bueno tengo ahí un PL100 de media XD perdón, parece no, no ¿qué pasó? ¿qué pasó? el tobillo no, no, no tenemos intruso, Jan ¿por qué parezco del otro lado? yo estoy acá porque es la configuración de la cámara yo estoy acá en realidad no 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 hola 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 yo me andaba a diñarte que te he prendido la ducha no estás perdiendo agua caliente no no porque piden para bailar la morducha y dicen no 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 chau dios mio yo Sí, ¿y al Mac van a comer o van a ir al postre no? ¿Quién piensa que a bailar el moroche que se muere de ganas? Uemans, bebida caliente No trates de entenderla Disfruta, pibe Vamos a comer Ah, qué rico Hay una hora que está muy buena que te la recomiendo Ah, en el Mac A mí la que me gusta es la... creo que se llama MacMelt Que viene como en un baño de cheddar, ¿viste? Es raro Te la comas y después te mueres, pero bueno No entiendes, no importa, disfruta Claro Tal cual, tal cual, amigo Yo me pido el cuarto de libra Uh, qué rico Una cantidad pequeña de sobrescenes Yo pensé que, bueno, esa semana que me tomé de vacaciones lo único que hacía era grindeo, ¿viste? Grindeo, 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 grindeo Pero vos sabés que estaba jugando en GTA Online y lo re disfrutaba Lo disfruté más que el FIFA, aunque no lo creas Pero juego más al FIFA, no sé por qué ¿Por qué es enviciante el FIFA? Sí, ¿no? Marihua Por más que no le disfrutes, ¿viste? Envicia mal Anthony Mal ¿Por qué no le disfrutes, el FIFA, 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 Debrick Bueno, yo ya me retiro Que me tengo que balar Para después llevar a mi dama A comer unos mugs Bueno, caballero vaya Pasenla linda y disfruten Uy, mirá Justo que te iba Tomá, ahí lo tenés, amigo Qué culo Tomá, papá Mejor despedida que esa Nos vemos un saludo pa' la dama Chao, che, cuídate Cuídate, bro Qué culo, ja, ja, ja Suerte, bro Que culo de uno Que culo de otro Que culo de otro Que culo de otro Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y yo me las puse? Yo me las puse, pero me puse esto. Ah, no, están acá, mirá. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se llamaba? Deja Vu Y todas las músicas tienen en el mismo sonidito Bueno, pero calculo que con esos 15 minutos Les alcanzó para vivir Porque reventaron el versículo Ah, ¿sí? Por eso sí Si yo sé que el beso me vea No necesito No necesito No necesito No necesito No necesito Meio el extra, ¿verdad? No necesito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es que ya tengo a Carvalho, Bastoni, a Kanji, Kohler y por ahí anda juntando polvo un tal buen gorno XD. Ah, no, olvidate. Y ahí de todos esos a quién usas, por ejemplo, porque yo estoy igual que vos. Tengo a Kanji, Kohler, Bastoni y a Ever Militao. A mí a Kanji me gusta mucho. No, 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 no. No, 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 no. Sí,ающanme en mí, apostatúdeme en mí. Yo te amiguito te pases feliz. Yo te amiguito te pases feliz. A Kanji y Bastoni son los dioses, pero estos tres me gustan más. Sí, tal cual. Es así, amigos. A Kanji y Bastoni son re traza, físicamente, fase, velocidad, entradas. Y otra más. Los córner, por ejemplo, son puntos altos para los córner, sin dudas. ¡Gracias! Lo que quita Bastoni no tiene nombre y los empujones que pega Kanji son de miedo, pero insisto, me gustan más los otros tres. ¿Viste? Eso es verdad. Lo que quita Bastoni es terrible. Es una locura. Pero bueno, ahora se le van a venir pobres más grandes, más fuertes físicamente. Hay que actualizarlos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a poner la de Pito. ¿Cuál? La de 11 y 6. Ah, esa es linda. ¿La cantamos a dudó querés? No lo sé. Quiero llegar al sobre que dice un tots asegurado, así lo abrimos y me pongo a playar un poco. Escucha la música, escucha, solo te va ayudando, escucha, escucha la melodía, escucha, ahí va, estoy afónico, en un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto hablar, ella tenía un trabe en la mano, el sacerco le preguntó si andaba bien, llegaba en la ventana en puntas de piel y la llevó a caminar por corrientes. Miren todos esos olos, pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar en sellaron todo con un beso. Durante un mes vendieron rosas en la paz, pero es cierto que no importaba nada más. Y entre los dos juntas, él sabe por qué, pero jamás los volvió a ver. Miren todos esos olos, pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar en sellaron todo con un beso. Sí, otra, otra. Este también es otro de mis favoritos. Sí, la misma que está la de... Ya sé, el amor después del amor. Sí, es que sí. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin. Algo alzando en el mundo de Dios, yo me diría para irme aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Enredados los canis verde, de algún sueño vamos a salir. Como siempre, vuelvo un sasa y los pibes siempre adquieren. Están ahí. Hay un boomerang en la serie, mi amor Todo mueve como vos decís Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Ahora voy a poner nuestro tema Ah, sí con Fito Sí con más de Fito que está lindo La liposa tiene color Ah, ¿no? Campana de la gloria Esa es bastante linda Escuché la música Escuchá Todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa técnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa técnicolor. La importancia de tu nación, me dio un planting y其实 desde el dolor. Laza Todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Te conozco de antes, de antes del ayer, solo te conozco de antes, cuando te vi, cuando te voy a creer. Llego la voz cantante, llego la luz cantante, se me sigo, pero tu marcas en mi piel. Y aún solo te vuelvo a ver, y aún solo te vuelvo a ver, y aún solo te vuelvo a ver. Esa fue suave por su abuelita. Sí, fue esa. Campana de la Gloria. No sé cuál es. No oblen campanas. Campana de la Gloria. No. No, perdón. Espérame. Tumbas de la Gloria. Esa. Esa es la semana. Esa es la semana es parecida. No. No. No, 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 no. Lo que fue y será. Para lo que fue y será. La hora de ser un niño. La hora de ser un niño. La hora de ser un niño. Si no, le ha gustado que se levantara. Sí. Me trướcó todo todo como un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos Llegué hasta mí Cual rubia Sobre el jariz Pero me escapé Hacia otra ciudad Y no sirvió de nada Porque todo el tiempo Estamos acá Un trango Un trango De la cabeza De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Y no sirvió de nada Que yo soy como todos los demás Lo bueno que tengo Antes de un día antes Una luz que no deja de escuchar Tama Tama Algo de vos Llegaste a mí Cuando era aquí De tu jardín Pero me escapé Hacia otra ciudad Y no sirvió de nada Porque todo el tiempo Estaba yo en otro lugar Y pasaba una misma piel No me gusta mucho Y ya, ver la meta Y ya, ver la meta ¿Y Charly te gusta o no? Charly García Me gusta Me gusta Ah, pero esa no está con la chica Ahí está con la novia Thanks Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Uhhh, ah, lo más que no quiero llevar Silencios que prefiero cantar Son dos, las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos amor, presos de este sol Dejar, llamar, llorar El tiempo, Fadi, nos ayudó a olvidar De allá, el tiempo que te lleva hacia allá El tiempo es un estricto fugaz Y hay, hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar Solo para darme amor Para darme amor Para darme amor Ahí ya lo tengo Puta madre Ya salieron los petis Y hay cosas que dejaste de actuar Me da el carlo junto a mí Junto a mí Y hay vientos que en el fondo del mar Y sonas que no quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras vos 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 Jugás Yo vi tu corazón Brillante sobre el mic en una mano Brillante sobre el mic en una mano ¿Cómo estás esta noche? Qué capo que Fito lo amo A mí me gusta la que hice En esta puta ciudad Ciudad de pobre corazón Última, última, última de Fito, por favor No, ¿no querés cantar más conmigo? Qué pena porque estaba súper fin Te vas a dormir mejor el último y me voy al baile Por la siguiente ¿Vamos a poner una más? ¿Vamos a poner una más? ¿Vamos a poner una más? Por favor, me que verá No, estás hermosa No Brillante sobre el mic en una mano se cumplea ¿sabes? Yo vi tu corazón brillante sobre mí que en una mano y ausente de la historia. Yo vi tu corazón. Yo vi tu corazón brillante sobre mí que en una mano y ausente de la historia. Yo vi tu corazón brillante sobre mí que en una mano y ausente de la historia. Ah, ese tema es lindo para cantar también. En serio, querés que lo puedan aprender y cantarle. Dale, el último, el último. ¿Por qué se escucha el film? ¿La versión original? No. Bebé, que esperante. Trenza. Ah. Ferrocho. Ay, no, Ferrocho. Está escuchando a un marcho. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Grawal. Gracias. 펜. Gracias. y servir a la producción de procesos. Utilizar el método de productos, una más alta de acción como la ventaja. Desgastar, hielo, compresión y edad. Afinidad, la verdadera de la vida, la vida. Que con el hielo en un momento, la tasa de vida. En el tiempo, el hielo, el cáncer y el hielo, el hielo, el hielo, el hielo, el hielo, el hielo, el soto es en los Courtea signos de mis padres. Te manda la actividad reproducción y seguir los pasos laborales. Sí. Te quiero inspirar. Pero, cuando las cosas me decías ¿estirar me estirar? Si, despedir mejor estirar. Tengo que hacer ejercicio físico. No vaya a descansar. ah vos que vives pata, viste? Viste, porque no he descalizado que no han dejado un par de sacerdotes en la sandalia por ese corte hay que meter un par de brazos de su corte el ichene, que les servieron que la gente ¿Puedo hacer esto? Los zapatos que vienen en nuestro popular, que te van a ver en el próximo de todo, en el momento de la próxima, todos los que van a ver. También los zapatos de la puerta, si tiene pez planos o arco altos. ¿También sí? Acá dice que el señor ya me peca, y yo tengo... No, 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 no chicos. Con todo lo que se quede... Sí. Me noticé como vuelvo. Estirar. Estirar, a ver, venga para acá, estire. No. Ahí ya me estiró mal. El otro día pisé mal, o sea, pisé una vereda así, justo así, con el pie acá, en un borde, ¿viste así? Chueca. Un dolor. Estirar. ¡Ah! No. No. No, no. ¡Guandanara! Te tiro un beso como Guadalara Soy igual a Duki ahí, ¿viste? Me voy en el balón porque me está apretando contra la astilla Y me voy a morir seguro ¿Por qué vos tenés que tirar para atrás? No, vos me tenés que empujar No, vos No Es mentira, ¿no? Me hicieron toda mi fuerza ¿Me abriste el sobre? ¿Me abriste el sobre? Mira, te abro porque me voy a dormir No No Yo tengo un suego. Sueña, sueña, tiene la milicia bueno, yo voy a ver el enganchon aquí me ha puesto como y es que no seguro mira bueno, bueno, pero bueno que bueno que bueno que fuera briso el enganchon viene que aparece está apareciendo Las mismas de ayer Me incondicionan Las que no esperaban No existe nada entre Pero ahorita leí un título No existe nada entre tú y yo Es un sobre súper importante No, mire, ya abrí ¿Es amarillo o azul? Espero hoy Espero porque se lo había dado No, pero porque por ahí se da vuelta No, porque está aquí Ahí se da vuelta Una chocada Un check-in list Está bastante bien, Iván 88, 85 Bueno, bye Chau, beso en la cola Chau amigos Que tengan linda fin de semana Nos vemos Suerte en los talks Amor, ¿tú te danza? Veniré en la cola Adiós Gracias Gracias Bien